Música 67 familias se vieron afectadas entre los municipios San Juan de Capistrano y Carvajal durante la vaguada ocurrida este fin de semana. Una familia desalojada preventivamente en el municipio San Juan de Capistrano, hubo necesidad en un sector de las playas con maquinaria, abrir algunos desagües adicionales. En el municipio Carvajal, en Valle Guanapes, fue rescatado un ciudadano de nombre Eugenio Guaita, 85 años, con vida, el cual había sido arrastrado por la quebrada. Muñoz acotó que en la entidad existen 34 zonas de mayor riesgo. Todo este tipo de planificaciones y organizaciones, como son las limpiezas, como son las intervenciones, lo hemos visto en las disminuciones de 34 zonas de alto riesgo cuando habíamos cerrado el año con 39. Esas disminuciones tienen que ver con intervenciones de canalizaciones de agua, familias que se han reubicado. Muñoz acotó que en la entidad se encuentran desplegados 487 funcionarios, supervisando las zonas de riesgo e inundaciones. Desde el estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.